Para Sony Spaghettieries con la veloce inoxidable CM22 Muy contenta con la compra, le he puesto 4 estrellas porque las asas no llevan protección y se calientan, debería llevar las asideras con protección. Por lo demás muy bien. No se pega la pasta y la tapa escurridor va genial. Tiene un buen tamaño y calienta muy rápido el agua para la pasta. Aeternumi 0 BEPS 220 Olla con Tapa Apta para inducción mango. 18. 10 Acero inoxidable remachado triple grosor acero. Aluminio. Acero inoxidable material. Acero inoxidable menor que garantía. Un año. S. Descripción del producto. Escurridor de. Olla de 22 centímetros con tapa de cristal barra B mayor que menor que color. Acero inoxidable compatibilidad de horno. No compatible con. Majefesa Praga. Olla alta pará. Nos llegó una con un roto por dentro. La porcelana. Tuve bastante lío con el retorno. Me tuvieron que ayudar. Luego me llegó la nueva en perfecto estado. No problem. Acero inoxidable. 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 Gracias por ver el video.